Hoy voy a buscarte, hoy voy a encontrarte, voy a conquistarte. Esta noche no me vayas a fallar, esta noche mami te tengo que ver, si te quieres yo te salgo a buscar, te prometo que te voy a encender. Esta noche no me vayas a fallar, esta noche mami te tengo que ver, si te quieres yo te salgo a buscar, te prometo que te voy a encender. La vas a pasar 10. Yo sé que tú te vas a luchar, lo vas a sentir, lo vas a ver, esta noche nadie nos podrá detener, cuando yo te toque, cuando te provoque. Lo que te quieres es que me lo consigue, vente por tu cuenta que nadie te obligue, te complaceré ma y si tú quieres que te castigue, tú me dices para, siga. Te quiero demostrar que esta que hay, te gusta volar, come to this guy, tu corazón y yo flecha, voy a encender de la mecha, en tu diario dice que hoy es la fecha que hay. Esta noche no me vayas a fallar, esta noche mami te tengo que ver, si te quieres yo te salgo a buscar, te prometo que te voy a encender. Esta noche no me vayas a fallar, esta noche mami te tengo que ver, si te quieres yo te salgo a buscar, te prometo que te voy a encender. Que usted dice señorita, vuelve y repita, o a tu ser alguien que te busquedita en la motorista, como siempre mami con la música bajista, porque tú ves cuando me ve, como siempre se agita. Dile a tu madre que a mi no se me grita, dile que yo la quiero mucho que es lo más bonita, pero déjale saber que tienes una cita, que te vine a buscar pa' darme una muertita. Déjame decirte una cosita, nos vamos pasamos y caminamos en la playita, bajamos pa' la peli y nos besamos en la placita, ahí hacemos cosas que tú sabes que me citas chiquitita. Hoy voy a buscarte, hoy voy a conquistarte, hoy voy a conquistarte, hoy voy a conquistarte. Esta noche no me vayas a fallar, esta noche mami te tengo que ver, si te quieres yo te salgo a buscar, te prometo que te voy a encender. Esta noche no me vayas a fallar, esta noche mami te tengo que ver, si te quieres yo te salgo a buscar, te prometo que te voy a encender. Yo, yo, estos son Jackie Mackie, esta noche lo voy a buscarte más, quiero que estés red, aunque tengas que escaparte. Jackie Mackie, Flow Factory, y el beatmaker, Wally, tú sabes, sabes baby, Jackie Mackie. Baby Rackers, Flow Factory, Sayon, 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 Wilde, y tu familia, you know, Flow Factory. Здравствуйте.